Celebrar los resultados de la agrupación Lembranza en el Teatro Tomás Terry con el espectáculo Pálpito resulta una muestra que evidencia el esfuerzo de casi tres décadas. El Consejo Popular Juncosur acoge al proyecto y es epicentro de su trabajo comunitario, el cual se centra en el cuidado medioambiental con el grupo Aica Gia, pero también en la promoción de salud. Lembranza gesta ese proyecto sociocultural en Juncosur, una comunidad donde desde la danza incidimos en problemáticas tales como ese espacio que tenemos en nuestra bahía ahí enclavada en Juncosur y que es invisibilizada por la población y ahí hacemos ese trabajo de promoción de educación ambiental para que un poco las personas conozcan ese espacio como un lugar para cuidar y proteger. Las bailarinas como promotoras de salud, estas chicas que no solo bailan, sino que la danza les sirve como instrumento para aprender, para crear prácticas coherentes a una salud coherente para estos jóvenes y adolescentes y jóvenes, pero no solo para los adolescentes y jóvenes, también para toda la población. ¿Y con qué? Simplemente con la danza y con mucho corazón. Como es costumbre, se escuchó en la sala principal del Terry la música española, base fundamental de la agrupación, pero que fusionada con las sonoridades cubanas y otras más contemporáneas, transforman la presentación en un encuentro único. Palpito es un espectáculo que diseñamos como una reflexión. Tiene muchos espacios, muchas obras que son reflexivas, un poco al llamado de lo que hoy sucede en nuestra sociedad con la colonización cultural, con las TIC, con las tecnologías de comunicación, de las redes virtuales, que es lo que está sucediendo hoy con nuestros jóvenes. Es una reflexión, es un llamado a vivir, a la paz, a la tranquilidad, a la armonía. El encuentro fue propicio para reconocer a los promotores de salud, al grupo gestor de la comunidad y a las familias que se suman cada año. Sin dudas, es este un proyecto que luego de 28 años, al compás de cada sonido da pasos firmes, que transforma todo lo que toca en una mejor versión.